Buenos días. Hoy nos traemos al valle. Porque viene a buscar el pan y tan lejos no quiere venir. Playa Larrapadoira. Ahí está la playa para perritos. Para perros. Como en todas partes. Por en la playa de perros hayan cazamaya santísima. Aquí, al lado del pueblo. El barco, este barco aquí en su tiempo era bueno. Algo frío. Hay una tienda de sur, deben dar que la revises. Pero vean, todo esto está cerrado todo. De veran y antes. Pero, ¿a qué hacen para que vengan los barranantes? Que allí no hacen nada. Al contrario. Jódenlo. Acendía, en su día, un barquín bueno. Un barquín bueno. Mira, esparquilar. Callado. Acá no vas. ¿Y esto? Este es un puerto deportivo, que más arriba hay otro. Hace un frío, esta brisa que viene para arriba. Madre mía. Te puedo morir. ¿Veis? Me llevo aquí el pan. Y un trozo de empanada que me voy a comer demasiado. La carabal. Mira. Queda ganar por dos partes. Bueno, aquí yo tuve un... a través del barcao. Toda esa tubería. Lluvió tanto que he saltado las tapas de las que han tenido. Tenía lo grabado. Pero bueno, me lo puse porque allá no podías. Tenías que quitarte cuando la pandemia. Para poner los puestos del mercado. Para separarlos más. Necesitaba espacio. Nos mandaron. ¿Qué tal? ¿Ya viene para aquí? ¿O qué está? ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Qué pasa? Aquí no hay agua ni nada. Tienes que ir al otro lado. Está un poco más arriba. No sé si se van al puerto... ...que es un poco más arriba. Pero nada. Está ahí detrás. Esas carávanas. ¿Y ves? Ya está. Ahí está, y esto de aquí. Me hubieron esas carávanas allí al fondo. Madre mía, ¿qué hay? con esta brisa que corta, corta, corta este es el puerto aquí hay buenas ranchas hay que caminar madre mía este es el puerto suelto pasa por aquí cada cabestro a veces que paverlo cabestro ay dios que pena de una caja con glones porque hay lo que no tiene neuronas en la cabeza estoy escuchando aquí en la barraria y ahí detrás está para cambiar las aguas y vaciar las aguas sucias las cacas aquí en la piscina y ahora me voy a sentar a que ver un cacho un paragoyado un frío y eso que hay sol bueno amigos que tengáis un buen día y suscribiros que no cuesta dinero la piscina